Te salió ¿De dónde salió esto? Nos metimos en el furgoncito ¿no? Ajá ¿Y eso nos dejo acá? Y posiblemente Está allá afuera y ahi afuera están todas las cosas tambien si, pero ahi zombies tambien dos menos por que tengo yo que mierda estan haciendo parada mira de donde salieron? que? ah, como no me cortes tan boludo y si no estas hablando no doy dos pasos fuera y me aparece un Charter y un Smoker no ya estan hecho pija mira y agarra el nairo te recajo Jo No me lo voy a curar Oye no entiendo Vale ahora si ahora si Vamos a ver que... ¿Quién me empujó? Páren adelante ustedes en el ruido Zafando de pego Pero... mira hay un error allá Pero avancen... Acá es... por acá ¿Qué hacen, loco? Me ha gustado el arma de vuelta Me voy a quedar sin bala si no... Un desfrivilado Me bloqueo yo si no tengo Ey, te remate No es cierto que... Son mucho más duros Claro, encima... eso... Estamos muriendo bien dentro de todo Ahora... ahora me... Te das cuenta Me subió el ánimo ¿Cuál es la explicación de que nosotros somos inmunes a...? Está en el cómic Hay una bruja allá adelante Ah, está en el cómic Sí, sí Pero están esos portadores... O sea... ¡No! ¡No! Debe ser por eso que soñé con la witch De las veces que le disparo... Sin darme cuenta No sé qué onda No sé qué onda No sé qué onda Qué bueno que está en el mapa Está bien elaborado Está bien elaborado Un profesional de aquí ¿Qué? Esto pronto hay aquí enfrente aparte El mountain pass El mountain pass Ajá Aquí hay otro desfrivilador, loco Sí, sí, agarro ya por el lado ¿Eh? ¡Uy, está afuera buena! ¡ Staat! Ah, estabilé el golf Cantidad de zombies que había ahí, güey No, así es... ¡Ah ya! ¡Ah ya! ¿What? ¿Por qué se rea el Luis? El forro que es... Ah, porque vos te reaíste primero ¿Hay municiones por ahí? Yo no veo, estoy medio seco también Acá subo ahí Aquí viene a vuelo top ¡Opa! ¡Wara! Chay, wara con el foo amigo porque no hace bosta acá Sí, la verdad ¡Au! ¡Wa! ¿Para dónde vuelo? O sea, agáchense cuando estás más delante del otro ¡Ah, yo también veo fácil! ¡No hay arma! ¡No hay nada! ¡No hay arma! ¡No, eso no! ¡Ah, mira! ¡Yo tengo munición! ¿Dónde hay una arma? ¡Yo no veo el arma! ¡No! Acá hay, pero se ve que está bogeado Yo veo el AK no más Sí Pues la agarré yo, yo agarré el arma Ah, entonces no hay... No respawné Acá hay una escopeta, acá hay una escopeta, acá hay negro ¿Por qué no me carga, digamos? Y la escopeta la agarró el negro Francis Es difícil de caerse Sí, es así, pero... ¿Esto es un templito? No, vamos ¡Katana! Hay una katana ¡Arma, arma, arma! Vengan acá, arma Encontré una katana Apoyada contra la pared ¡Uy! Les rompí la pierna, pobre Luis ¿Quién duerme en el baño acá, bol? Sí Y en una invasión zombi Cualquier agujero es... Eh... ¿Toma? ¿Lichera? No, no sé... Sí, no hay nada Opa, hay un hunter Podemos avanzar, ¿no? Hay un hunter y un... Charger Sí, un hunter Hay un bordo Y atrás vienen 600 zombis Ah, sí, es una puerta, loco Sí, sí, sí Ahí entra el bordo Sí ¿Pero dónde eres? ¿Por acá? ¡Dale, nero y mierda! ¡No, pa! ¡Ajá! ¡Hijopeta! Hay un speeder Hay un speeder Ahí está Ahora ya no hay más speeder Mira cómo se va conmichel Chucky, está Chucky Eh, ¿cuántos son tan duros los Chucky? Es que está... Está avanzado Sí, pero de todos modos Ahí está Ah, listo No tengo más balas Acá hay armas Hay un rifle Uh, botequín Botequín, botequín ¡Pum! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez, no! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Me van a matar! ¡Uy, qué puntería, papá! Había un desfililador Una casita por ahí O sea, siempre tenía desfililador Ahí lo busco, pero... Yo sé dónde está Ahí, en la casa... Está metido ese empleador Sí, pero no puedo entrar por ahí Te voy a entrar por aquí Acasa está ahí Que alguien se muera y... Acabaron el... El... No, no, no Ahí lo agarraron, no, tío El mismo, tío Acá hay un... Un rifle Ah, no ¡Uy! ¡Ah, no! ¡Joder! Botequín Acá hay un... Un botequín también Sí A ver, no 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 sé qué vi Vale, no es por ¿Vamos? ¡Oh, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por la izquierda va a venir Sí Sí, le veo que se asoma Bueno... No pensé que podía venir por ahí Pero lo escuchaba por ahí ¡No! Me pegó a mí ¡Escólo! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! Cuérate, germón ¡Borda! ¡No! ¡Gorda! ¡No! ¡Nad mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!